Ok, vamos a ver el Códice de Madrid. Mi versión del Códice de Madrid tiene un metro de largo. Esta es la sección del Zolkin, que tiene los 260 glifos de los días. En el original, estas láminas están un poco dañadas. Es decir, el escriba... Eason Aron no escribió todos los días completos. Aquí yo hice una reconstrucción en todos los 260 días completos. Ahora, aquí encontramos aquí el dios de la lluvia. Shark. Lavenda del cielo. Símbolos de eclipses. Eclipses solar. Eclipses lunar. Ah, aquí un... Tamales... Tamales de pavo. Aquí vemos un sacerdote en frente de un incensario. Aquí... Shark. Retiendo agua de una vasija. Causando la lluvia. Y tenemos sapientes de cascabel. Aquí y también aquí. Aquí es muy bonito el shark sembrando. Sí, vemos las semillas de maíz. Y la planta creciendo de la semilla de maíz. Aquí un venado. Aquí un shark con una zonaja. Aquí un shark con hacha. Y el escudo. Aquí con una antorcha. Una tortuga. Una ave. Un pez. Una rana. Símbolos de fertilidad. Y en la última página tenemos... Ixchel. La diosa de la luna. Y el cristoglifo. Chac. 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 Ok. Eso es todo.